Retomando las noticias locales, el presidente de la Suprema Corte de Justicia dijo que cuando llegue el momento de irse de esa institución, aspira a dejar una mejor institución como lo merece la sociedad. Yarilis Calcaño nos acompaña en directo y tiene detalles. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, y en lo que pareciera una especie de despedida, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, aseguró que siempre ha trabajado para construir un poder judicial cada día mejor y que lo seguirá haciendo hasta que llegue el momento de retornar a su seno familiar. El magistrado fue enfático en señalar que la sociedad requiere un poder judicial bueno, que no puede desmayar por un grupito que haya tratado de sacar beneficio. Así que cuenten conmigo, la sociedad dominicana puede contar conmigo. Yo voy a seguir trabajando para dejar un poder judicial más institucionalizado, con mejor imagen y en mejores condiciones de dar el servicio cuando regrese a mi vida familiar. Germán Mejía habló en estos términos al pronunciar un discurso durante un encuentro con los medios de comunicación que cubren la fuente de la Suprema Corte de Justicia con motivos de la Navidad. Es toda la información. De esta manera, retorno contigo.